Pues el honor de tener un artista internacional promocionando su disco Soy Mujer Le damos la bienvenida acá en Fama, Sudor y Lágrimas a... ¡Chenoa! A veces me pregunto ¿Por qué estoy tan unida? Día tu mirar que me ilumina Tus versos por mi cuerpo me entienden día a día El sello azul que me da vida Tú le das calor al sol con tu piel morena Devorame y hazme el amor con la luna llenada Mira lo que soy, soy lo que me das Si me das amor yo te daré mi corazón Soy lo que me das Si me das cariño yo me puedo enamorar Soy lo que me das Si me das ternura te regalo mi ilusión Mira lo que soy, soy lo que me das amor Tu pelo se me enreda y entre mis dedos juega Amame otra vez Y si me miras, solo con tu sonrisa me invades mi apestida Y al oír tu voz ya me fundinas Tú le das calor al sol con tu piel morena Devorame y hazme el amor con la luna llenada Mira lo que soy, soy lo que me das Si me das amor yo te daré mi corazón Soy lo que me das Si me das cariño yo me puedo enamorar Soy lo que me das Si me das ternura te regalo mi ilusión Mira lo que soy, soy lo que me das amor Mira lo que soy, soy lo que me das Si me das amor yo te daré mi corazón Soy lo que me das Si me das cariño yo me puedo enamorar Soy lo que me das Si me das ternura te regalo mi ilusión Mira lo que soy, soy lo que me das amor ¡Vamos de todo! Mira lo que soy, soy lo que me das Si me das amor yo te daré mi corazón Soy lo que me das, si me das cariño yo me puedo enamorar Soy lo que me das, si me das ternura te regalo mi ilusión Mira lo que soy, soy lo que me das amor Soy lo que me das Amor Soy lo que me das Puedo enamorarme Soy lo que me das Enciende las cernuras Te regalo mi ilusión Mira lo que soy Soy lo que me das Amor Sí Sí, señor Chenoa en fama, sudor y lágrimas Bienvenida, Chenoa ¿Cómo andas? Bueno, encantado que estés acá Segunda vez que vienes de Venezuela, ¿no? Segunda vez ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado la gente, Chenoa? Lo veo y me emociono ¿Qué escuchas? Te escuchas que te han tratado muy bien Y además que te voy a decir una cosa Y debe ser bien importante Porque tú estuviste en un programa Donde muchos artistas te visitaron Y fueron inspiración para ti Hoy en día estás visitando Un programa donde eres inspiración Para muchos de los participantes Que están con nosotros De hecho, esa canción acá La han cantado Cualquier cantidad de veces Es uno de los participantes Que están allá Cualquier cantidad de veces Eso es un... Yo creo que es el lujo Que tenemos de poder cantar Y que la gente lo pase bien Disfrute, desconecte Todo junto O sea que muchas gracias A todos Sí señora Además que con toda la energía Señores Chenoa no se va Ella sigue compartiendo con nosotros Acá en Famas Todas las lágrimas Ustedes no se muevan Y bienvenida